Bueno, estamos aquí con un activista de Brasil que nos va a hablar muy así, a decir algo sobre lo que ha pasado y está pasando en vista de toda la política alrededor del mundial y del negocio del fútbol en Brasil. El año pasado tuvimos en general en el mundo una sorpresa con las movilizaciones que pasaron en Brasil, había la expectativa o la idea de que Brasil, así como los otros BRICS, pasaba por un momento distinto, diferente de lo que se vive en Europa y en otros países de la crisis, que hay desarrollo económico, empleo, concesiones, y se explotan movilizaciones y manifestaciones populares por todo el país cuando hubo la Copa de las Confederaciones, cuestionando en general con muchas contradicciones y confusiones, pero cuestionando este modelo implementado. Que es, en la verdad, se utilizar de todas las formas y distintas cuestiones para los negocios de las transnacionales. Y el fútbol no es diferente, infelizmente, dejó de ser una expresión lúdica de relaciones de deporte y conmemoraciones, pasa a ser un gran negocio mundial, a donde se involucran todos los temas, las inversiones públicas, la corrupción, todo lo que estamos debatiendo, dinero para hacer las obras y todo, en contra y sacando al mismo tiempo el dinero de la educación, de la salud, esto que está pasando en Brasil, vamos a tener, queremos hacer un plan de luchas, un proceso de movilización a partir de las organizaciones populares, sindicatos, organizaciones juveniles de estudiantes, manifestaciones y movilizaciones, aprovechando el hecho de que Brasil va a estar en el centro de la media internacional en el próximo periodo por el campeonato mundial de fútbol, y debatir el tema de que lo que va a pasar en Brasil es expresión de la misma política que se da por todo el mundo, de ataque contra nuestras conquistas, nuestras, bueno, cuestiones sociales, derechos, de todo lo que ganamos durante décadas, se trata en este momento de recortar para priorizar el dinero público para los grandes negocios. Y las movilizaciones que vamos o pretendemos construir tienen este papel, discutir que no queremos más dinero para la FIFA o para la banca, queremos dinero para la educación, queremos dinero para la salud, queremos dinero para la jubilación, de eso que se trata, ¿no? Y no para la especulación, la lucratividad y la combinación de esto, la corrupción que aparece también, no solo de la relación de las empresas, pero ahora también en el fútbol, con la discusión sobre el contrato de España, de Neymar, y lo que pasó con toda la negociación del Barcelona, que significó, la verdad, la sonegación para que no se pagaran impuestos. O acá en Alemania, que se discute la prisión del expresidente del Bayern de Munique por el mismo tema, ¿no? Entonces, vienen los gobiernos y dicen, no tenemos dinero para inversiones, pero tienen dinero para la educación, para la salud, y tienen sí dinero para las empresas, y estas empresas no pagan los impuestos, sonegan, roban, corrompen, y bueno, y nuestra vida... Y la semana que viene, nos decías que habrá una... Una plenada, un encuentro nacional, donde debemos reunir algo en torno de 3.000 personas, para hacer este debate y preparar en todo el país manifestaciones y movilizaciones en el periodo... en el próximo mes, hasta junio, donde va a ser la copa. Y el llamado que queremos hacer es que en los otros países se construyan iniciativas y acciones de apoyo y solidaridad, vinculando también con la situación concreta de lo que pasa en cada país. No como un apoyo abstrato de una lucha de Brasil, pero como parte de protestas contra una política, que sea en Brasil, en Italia, en Francia, en el norte de África, o donde sea, tiene el mismo papel. Todo está hecho para conceder para la banca y las grandes transnacionales. Y para eso cortan todos los derechos históricos de los pueblos y de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Bien.